...mundial para la prevención contra el suicidio y ya nos encontramos con el doctor Carlos Berbara, quien es director de salud mental y adicciones de aquí de la provincia de Entre Ríos. Y la primera pregunta va, doctor, buen mediodía, gracias por estar con nosotros. Hay ciertos prejuicios o cierto desconocimiento, ¿se puede prevenir el suicidio? Sí, claro que sí, claro que sí. Es una condición, una situación sanitaria preocupante, que si bien tiene indicadores en lo que respecta a las situaciones que desencadenan la conducta autolesiva o de suicidio a nivel social, económico, cultural, personal, psicopatológicos también, siempre hay señales o situaciones que se pueden percibir como para intervenir y prevenir esa conducta. Bueno, hay estadísticas, siempre surgen en estas fechas, sobre todo a nivel mundial, de que la brecha etaria de las personas que tienden a cometer suicidios va entre los 15 y los 29 años. ¿Entre Ríos va en esa línea? Sí, lamentablemente sí. Históricamente era una conducta que pertenecía a la tercera edad, generalmente, y a nivel mundial, localmente también. Y en estos últimos años se ha visto la prevalencia de esta conducta en edades cada vez menores, afectando a adolescentes y jóvenes. ¿Se han estudiado los motivos? Sí, hay muchas hipótesis al respecto, principalmente tienen que ver con las perspectivas, las proyecciones vitales que estos jóvenes están viendo en esta sociedad actual. ¿Los factores económicos, políticos, sociales influyen? Sí, inciden gravemente porque limitan las perspectivas vitales de cada uno de los sujetos, y más aún aquellos que se están armando para proyectarse en su propia vida, en comunidad y en sociedad. Al ver limitadas sus posibilidades a partir de condiciones socioeconómicas, culturales, educativas, por supuesto que las expectativas respecto de su propia vida empiezan a perder sentido, y allí es donde esta idea empieza a calar hondo. Bien, ahí tenemos algunas placas, y uno de los prejuicios era esto. El que dice, o amenaza con que se va a matar, no lo hace. ¿Esto es así, no es así? Lo que tenemos que saber nosotros también, ¿no? Sí, claramente es una... Es una frase muy escuchada. Sí, es uno de los prejuicios más problemáticos respecto a esta conducta. Toda persona que está pensando, está considerando que su vida dejó de tener sentido, y está pensando en que ya no tiene otras opciones y alternativas, por supuesto que debe ser escuchada, debe ser atendida por los referentes sociales, familiares, educativos, los referentes sanitarios, y prestarle atención como un hecho trascendente y serio en la vida de una persona. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esa persona necesita ser escuchada, necesita ser atendida? ¿Hay señales? Bien, es una excelente pregunta porque a veces tenemos señales claras y directas cuando la persona logra comunicar ese pensamiento o esa idea, o a veces tenemos que estar atentos a las señales indirectas, cuando la persona deja de poder expandir su experiencia vital, deja de disfrutar de las cosas que disfrutaba, tiene más conductas de aislamiento, o empieza a tener problemas en áreas en las cuales se desempeñaba sin inconvenientes, área educativa, deportiva, área familiar, laboral, y allí es donde tenemos que estar atentos a lo que le está pasando a ese otro y poder tenderle una mano, una primera escucha, y en el caso que sea necesario ofrecer una asistencia, acompañarlo hasta el lugar en donde se ha atendido. Escuchar sería una de las primeras acciones, ¿no? ¿Acercarse, escuchar, después derivarlo a un especialista? Sí, claramente escuchar y prestar mucha atención a lo que el otro tiene para decir, porque a veces escuchamos, nos parece que es un mensaje intrascendente, no le damos sentido resolutivo a lo que nos está expresando. Por lo tanto, escuchar, prestar atención, tomar muy seriamente el padecimiento del otro y acercarlo a la ayuda que sea necesaria. Si son conflictos a nivel escolar, prestar atención y acompañar. A nivel deportivo, prestar atención y acompañar. Y a nivel de salud también, prestar atención y poner en contacto con un personal de salud, el que fuere especializado o no, lo antes posible. Hay ciertas prácticas sociales, digo, se empezó a hablar hace mucho del bullying. ¿Esto también ha llevado o ha sido una de las causas de suicidio? Sí, claramente hay condicionantes sociales y culturales. El comportamiento de la red social hoy por hoy en esta sociedad que nos toca vivir, una sociedad de consumo, una sociedad en donde se intenta promover la meritocracia, bueno, deja por fuera a una innumerable cantidad de personas que no adhiere a esos postulados o que no tiene las bases suficientes como para presentarse a esta sociedad de consumo. Y esto lamentablemente resquebraja aún mucho más nuestro tejido de contención social. ¿Se tiene estadísticas, digo, cifras o números concretos de casos aquí en la provincia? Sí, los datos estadísticos de la provincia son no solo del ámbito sanitario, sino también de los ámbitos de seguridad, como la policía que colabora mucho en este aspecto, vamos trabajando a año vencido con esa información, por supuesto, pero lamentablemente vamos viendo que estos condicionantes sociales de discriminación, de falta de apertura y de acceso a instancias de recreación y contención social, por supuesto que están calando honto en esta conducta en nuestros jóvenes. ¿Hay un dato, por ejemplo, del 2018? Sí, los datos vienen transmitiendo que vamos acompañando los datos epidemiológicos nacionales. Entre Ríos está dentro de las cinco provincias con mayor problema vinculados a suicidio a nivel país. ¿Es una de las principales causas de muerte? No, principales causas de muerte no. A nivel epidemiológico sanitario no, pero sí en lo que respecta a condicionantes de autodeterminación. Por lo tanto, esto habla de que es un área de gran preocupación para el Ministerio de Salud y para la Dirección de Salud Mental y estamos elevando las voces y las señales de alerta a todos nuestros sistemas sanitarios. ¿Hay lugares específicos, digo, esto también se estudia, el ámbito, el espacio donde se cometan los suicidios? Fundamentalmente son ámbitos en donde se vulneran derechos, en donde o no se permite el acceso o no se facilita el acceso a las soluciones sanitarias, educativas o económicas, o a veces en ámbitos en donde supuestamente están garantizados los derechos, se vulneran otros. Claro. Bueno, vamos a aprovechar también, y en este día, la Organización Mundial de la Salud ha dado también como iniciativa 40 segundos para actuar. ¿Cómo se puede actuar? ¿A dónde llamar? ¿A dónde recurrir? Bien, la propuesta a nivel sanitario y poblacional es que se tome contacto inmediato con un efector de salud. Si no se puede, que sea con un efector institucional, que sea dentro del ámbito educativo, que se ponga en conocimiento del maestro, el directivo de la institución, que sabrá tomar contacto con la institución adecuada y en el mejor de los casos, acercarse de manera inmediata a un efector de salud, sea de la red de atención primaria, que es la red sanitaria que tiene más a mano el entrerriano, o bien a un centro de mayor complejidad, como puede ser un hospital o un centro de especialidad. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Doctor Carlos Berbara, director de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos, en este día tan importante de prevención contra el suicidio. Doctor Carlos Berbara, director de Salud Mental